Bueno, buenas a todos, estamos en una partida de competitivo en Overwatch y me he hecho antes la intro porque necesitamos dos giles, nos vendría bien. Bueno, en fin, estamos en Templo de Anubis, nos estoy a defender, he decidido coger D.Va, por si acaso en este mapa que nos flanquean, nos pueden flanquear por tantos sitios. Va bien tener un poco de movilidad, tenemos una simetra, un genji y una fara, joder, es que prefiría tenerlo. Bueno, ahora que pienso, esto es mi tierra natal, no, la mía, no, la de Zara, joder. Hola. Venga. Los tanques aquí y los... Vamos hombre, pero que te has pensado tú que eres, chaval. No tienen nada que hacer. Ahí está. Está arriba. Hola. No puedes pararlos todos. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué están difundiendo, tío? Tiene que haber caído un poquito más para delante, tío Qué mala suerte Si cae un poco más para delante los reviento Objetivo perdido Nuevo punto de defensa Objetivo B Ahí Ahí Tendré que acabar contigo Ahí, ¿qué tienen? Eh, eh, eh Ya, que vienen todos ¡Vamooos! ¡Papira, qué caos! ¡Uh! ¡No! ¡Estoy rodeado! ¡Uff! Cuánto se ha reventado ¡Oh, no me puedo creer! ¡Vale! ¡Oh, que un dotón! ¡Veca! ¡No me ha llegado! ¡Veca! ¡Ah, aquí! ¡Io cero esteven para siempre! ¡Meca activa! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Me he dado cuenta que antes me ha roto el meca, tío! ¡Asesinato doble! ¡Debemos defender el objetivo! ¡He vuelto a la partida! ¡Mardín defensa! ¡Hasta la hora! ¡Eso sigue ese ranco! ¡Hasta la fecha! ¡Hasta la fecha! Vamos! Vamos! La Messi, la Messi! ¡Sí! ¡Ezas! ¡Lúcio! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Qué miedo! ¡No! Me he puesto a tiro, me he puesto a tiro ya ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Pero tío! ¡Dios! ¡No me va a dar tiempo a tirar la Uchi! ¿Dónde está mi equipo, macho? ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Antes que me iba! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Salido! ¡Hombre! Hostia, se me ha escapado Vamos 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 otra vez bien buenísima, buenísima buenísima los héroes nunca muertos el poder del sonido me vea esto oh meca, activa tendré que acabar contigo a ver si otra vez no lo puedo ver 1 1 1 2 2 2 1 2 1 Bueno, bueno Madre mía Funciona al final pero Ha costado la vida Venga, ya voy a dar con DIVA Eh, nos ha felicitado uno del otro equipo Eso no es muy habitual Repetimos el equipo Ah, bueno, ahora tenemos dos healers Claro, al final ha funcionado porque hemos cambiado a dos healers Cosa que antes Al principio no teníamos El tiene puntos nos lo han tomado bastante rápido ¿No? A ver cómo vamos Bueno, no está nada mal El Genji dice Soy my engine, Genji Yo os Yo os llevo, hace un carry El ataque comenzará en 30 segundos Estoy listo para bailar Hecha joke, dice No, pues Prefería que no fuera una joke ¿Queréis una Coca-Cola? Nano-Cola 5, 4, 3, 2, 1 Comienza el ataque Tendréis que acabar con DIVA 2, 3, 3, 3, 3 Soy un hombre ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántos tanques! Tengo que acelerar la micro Bien Vamos, vamos ¡Go, go! ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! Cuánta artillería, ¿no? ¡Guau! Ahí estás equivocado, fará Porque yo soy más bestia que tú ¡Estoy operativa! Ok Bien, equipo Nice Me cagaba las corretas Vámonos ¡Vámonos! ¡No tengo que acelerar la micro No tengo que acelerar la micro Los héroes nunca ¡Oh, Lucio! Te tenía ¡No hay gracias, guys! ¡No hay gracias, guys! ¡Vamos, equipo! ¡Mórete! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Mi moto! ¡Ah, Lucio, tío! Si me hubiera cargado al Lucio No me ha aguantado el mamón Tiene un Zenyatta ellos Sí Y le ha puesto la... Soy demasiado joven para morir ¡Moríos a mí! ¡Ah, bueno, mira! Es verdad No me he acordado Del nuevo sistema de desempate ¿Ves la rayita amarilla? La viabilidad definitiva Está ahí Hora de acelerar la micro Desviando energía En los escudos frontales La rayita amarilla En el... Es donde tenemos que llegar Para ganar Tendré que acabar contigo No os preocupéis, amigos Soy vuestro escudo Vuelvo a estar operativa ¡Vaya! Soldado ¡No me ha pillado! ¡No me ha pillado! ¡Asesinato doble! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Nerfea esto! ¡Nerfea esto! ¡Vamos! ¡Vuelto a la partida! No No lo hemos hecho bien ahí Sí, sí Yo me agrupo Pero voy a... ¡Agrupados aquí! Vamos a cargar Utis ¡Uf! ¡Agrupados! ¡Agrupados! ¡Tengo que acelerar la micro! Tento cerrado ¡No lo hemos hecho! ¡No öl! ¡No resistamos! ¡No lo disable! ¡Vamos! ¡Para! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Víctor! A ver, jugada de estrada ¡Eh! He tenido un presentimiento Es lo que no sé cuál debe ser, pero Como ninguno de mi equipo me parece que ha hecho así Alguna muy gorda Casi una triplera He llegado ahí caminando tranquilamente He dicho, mira, os dejo hasta aquí, ¿eh? Hasta luego Bueno, pues nada Bueno, buen Raihard Espero que os haya gustado Lo voy a dejar aquí, si os ha gustado ya sabéis, like y suscribíos Hasta la próxima, a ver, un momento Ha sido una partida bastante buena Genial Like y suscribíos, hasta la próxima